hola gente cómo están estamos aquí un nuevo gameplay para este canal y bueno acá vamos a enfrentar acá más robots y acá hay los robots son del jefe final que vendrán fantomático miren acá hay más estoy aprendiendo sal a wallbang ¡Dialos! Ok, más de estas momias. Eh, la verdad no sé cómo es que iban esos tornados que lanzan esas momias ahí. Bien. ¿Voy bien ahora? Bien ahora para allá. Ok, rayos láser. Ok, a esperar que se apague una parte de los láser, así que ahí pasa ahí. Mira ahora acá abajo. Espacio. Oh, demonios. No, no, no. ¿Estás allá para arriba? Bien. Acabando un buencito a esta parte, bien. Vamos otra vez para acá. No, no. Ahora sí. Bien. Mira, se desactivó algunos ventiladores que están ahí. Ok, más enemigos. Ok, el gai manor está aquí. Ok, el gai manor está aquí. Ok, el gai manor está aquí. Vamos a ir. Oh. Fuego. Oh, buen. Me gusta cómo lanzan esos discos de fuego. Está bueno. Bien. No doy mucho, eh. Pon cada uno de la vuelta. Ok. Otro más. Ahí está. Bien, vamos robando para acá. Ok. Cuidado, cuidado. Ok, llené a la idea un poco, pero mejor no Bien, nada pasó acá, conven Soltar, ahí está Creo que a veces me equivoco, botones No, este no es Vamos Creo que hay más enemigos Bien, bien, de agonios Bien Uy, no, 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 no Ahí está Transformate, transformate Uy, casi Vamos, saco todo el poder Listo, por allá Saltar Casi, casi me caí Esa bolita amarilla para qué me sirve No, no, no Mierda Mierda, me caí Walvine No, no No, poco está allá No, creo que empuja esta caja de hierro, no necesito cuatro brazos Cuatro brazos, ahí está No, ese no es ¿Cómo era? No, este no Si era este, pero Tiene que estar pegado en la caja Cuidado que no caigas Ahí está Despacito Para la izquierda No, demonios, ah no, ah Me caí de nuevo Va, bueno No, volví al principio Ah, una tarjeta Toda Creo que no hay más nada acá No, ahí tengo que ponerle de vuelta Ah, entonces por acá Mira, me subo Despacio, uy, casi Dale, dale, no está difícil Ahí está Si, acá necesito agua Ahí está Despacio Ahí está No, para que soltara Ahí está No, de acá Wow, estoy muy lejos Soltar Ahí está Bien Más poder Venga, me enfrenta con ella y no me dan ningún daño Bien, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Se puede o se puede o bien? Si se puede, si se puede ¿Demonios? Ya perdí Digo, perdí la energía No, 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 no Ya perdí la transformación Bien Bien Tengo una botella secreta Wow, Frank este Victor Wow, pero me ha costado Confidencia Sí, me ha costado Cuatro brazos Bien Oh, madre No, para aquello ella sí Algo menos Bien, listo uno Vamos, vamos Bien Bien, se activó la plataforma Mira, se activó la rampa Así que os sale acá Y no tengo que romper todos esos ojos Demonios, me está gustando un poco Bien Bien, listo Bien Bien Ok, otra rampa más Bien, vamos, bien A ver Te va a faltar algunos No Bien, quedan dos últimas Listo Bueno Bueno, más de estos enemigos Bien ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Perfecto, vale para allá. Otra vez lo mismo, empujar la caja con cuatro brazos. Está bien. Ahí está, Freddy. Ahora sí, ya está. Con cuidado, a ver. ¿Ahora? Sí. Pero cuidado. ¿Están tranquilos? Nah, ahí está. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok, hijo de la droga ya. Bien, como a Spider-Man. Igual que Spider-Man. No, no. Ah, tarjeta. No, demonios, pero... No, diablo, tarjeta. No, vamos. Bien. Ah, no, cristal. Uy. Buah, onda, pelea con estos. Vamos a cortar toda la energía de estos. Fuego. No, no. No, no. No, no. No, no. un poco mas bien aunque le parecen los Frankenstein demonios no, 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 no mira, listo trece minutos te has hecho bien mi ally ectonurian y una buena vuelta merece otra no, 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 no enfrentamos a Ghost Rake un fantasmatico vamos aquí un fantasmatico wow fantasmatico bien ahora si un enfrentamiento contra el bien tenemos un enfrentamiento contra el wow mira se meten los cuerpos de sus secuaces de monstruos o asi mira mira el otro P ok tengo que agarrar eso a ver con este ahi esta ok otro mas toma eso mira se metió dentro de la momia no, no con este no a ver ahi esta no lo puedo pegar uh se ha metido ahi dentro no se wow no 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 ah demonios rápido ahi esta cuidado con ese gigante mal que te amo bien wow wow ahora si se metió en el demonios no corre niño corre no se acabo ahi esta bien le quite mas vida wow wow ok esta subiendo energía ahi a ver que ve con la luz las estatuas que estan ahi ah bien estoy con la otra tengo que colocarlos en otra posicion y para que le den el rayo solo fantasmatico ah no 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 llega ah ah, ah este no ah q y y no, este no A ver si me meto este por acá... ¡Ahí está! Igual parece que absorbió toda la energía... A ver le pego... Bien le di... ¡Oh! Cuidado... El Cannibal... ¡Wow! Los tentáculos que salen en el pecho... ¡Vamos! Que falta poco... ¡Qué demonios! Cuidado, cuidado... Hay fuego esta vez... Cuidado que no le pega sombra... Bien, bien... ¡Oh! Cuidado... ¡Bien! ¡No lo come! Triángulo... Volado... Círculo... Triángulo... Un minuto más que está preso... 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 Los scans están recogiendo grandes traces de tu DNA alienígena directamente al sur... ¡Vamos! Si alguien va a usar mi DNA para causar un peligro... ¡Va a ser yo! Un minuto más que no podemos escogerás... Una buena etcétera... Sin esta... Un minuto más que han hecho si no han hecho las choas... Pero yo tengo la que decí... Yo no sé las cosas reves... Como dejamos la que hate... Oh, demonios Ah, espere Bien, ah Puedo cambiar de alienígena, es como el control maestro en la serie, ¿no? Que tengo acceso a todos los alienígenas Y también a transformarme Ah, todo bueno, pero no duran mucho, viste Ah, demonios Oh, demonios Ok, vamos Wow, wow No, corre Ya los Tiene falta poco No, 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 no No, no, no No, no Y Ni Ni ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos, una reunión histórica de la guerra civil! ¡Llame! ¡Nunca! Este es el lugar de una de las más importantes en nuestra historia Oh, ¿verdad? ¿Entonces en qué lugar estaban los mutantes de espacio? Muy divertido. La guerra civil fue peleada entre los estados de la Unión Norte y los confederados... ¿Huh? ¿Sí? ¡Dale a ellos! Así que bueno, voy a dejar el gameplay hasta acá. Si te ha gustado este video, dale like si querés. Compartir o suscribirte si quieres más gameplays o videos como este. Y bueno, se te... Espera. Juego a un bicho insecto. Bien, espera que termine con esto, eh. Me voy ya. No, vamos a dejar de acá. Bueno, nos estamos viendo a otro video. Chau. Chau.